¿Cómo se ha venido al Pleno el cambio de las áreas que hasta hace unos días llevaba en este ayuntamiento? Y obviamente, por coherencia, voy a renunciar a la liberación que hasta ahora mismo tenía. Saben que era un punto que venía al Pleno pero que al final se ha dejado encima de la mesa. Pero yo creo que por coherencia, por honestidad, tengo que renunciar a esa liberación. Y desde este momento mire al paro, como lamentablemente muchos linarenses y muchos españoles. Creo que lo coherente en este momento es que renuncie a esa liberación puesto que ya no voy a desempeñar las áreas que hasta ahora he desempeñado. Y mi opinión personal, evidentemente, las delegaciones las pone el alcalde. Somos dos concejales delegados por el alcalde. Es verdad que, y además ya lo he expresado así, la ejecutiva local ha sido una decisión tomada unilateralmente sin consensuarla con la ejecutiva. Y bueno, yo no puedo más que aceptar la decisión que ha tomado el alcalde. No la entiendo, no la comprendo porque una cosa es lo institucional y otra cosa es lo orgánico. En lo orgánico en noviembre se hizo un proceso en el que se eligió democráticamente a un nuevo secretario general. Pero creo que en lo institucional hasta ahora no había habido ningún tipo de problema entre lo que es el partido, la nueva ejecutiva local y el equipo de concejales y lo que es la institución del ayuntamiento. Entonces, bueno, la respeto, aunque evidentemente no la entiendo.